Y se fueron los participantes de la segunda competencia en Santa Anita Park. Retrasa Sir Black Shadow, se queda en la última posición. Viene Sawyer a tomar la punta, el hijo de Good Magics. En el segundo se coloca Tinti, para el tercero con problemas va Ivan de Great. En el cuarto se queda el ondeado y lejos en la última posición, el número 3, Sir Black Shadow. El 2, Sawyer está en punta en 21-4 para el primer cuarto de milla. Por fuera viene el 6, Tinti va a acecharlo cuando ingresan a la recta decisiva. El 2, Sawyer trata de sostener la punta por fuera. Centro de cancha, ya el 6, Tinti está tomando el control de la carrera. Desde el cuarto busca acercarse el 4, Ivan de Great. Viene peligroso, pero va para allá y para acá. Ivan de Great peligroso en contra de Tinti. Final de categoría por dentro. Sostuvo ventaja el 6, Tinti. Ante el número 4, el caballo Ivan de Great, que deberá conformarse con la segunda posición. En el tercer lugar estuvieron allí apareados el número 2, Sawyer. Junto al número 5, el ondeado. Llega último, Sir Black Shadow. De aquí la foto, amigos. Define al ganador de la segunda de la tarde en el hipódromo de Santa Anita Park. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!